Bien, señoras y señores, 11 minutos de las 11 de la mañana en toda la Argentina Continuamos en vivo nosotros aquí por 95.9 Terremoto IFM Bueno, estamos, porque este 12 de agosto en la escuela 49 Hay que ir a votar, eh, hay que ir a votar en la escuela 49 No me acuerdo del nombre de la escuela Wolf, es Koenig, ¿no? Es el nombre de la escuela 49 Estamos con la lista, los chicos de la lista azul, ¿sí? Este, del MPN Estamos con Chauquel Walter Rafael Que nos viene a comentar un poquitito de qué se trata esto de lo que hay que ir a votar este día Domingo ¿Es que es domingo, no? Domingo, domingo Domingo, sí, buen día Buen día para toda la audiencia Bueno, sí, acá estamos con parte de la comisión Que vamos a ir a competir el domingo Bueno, este, un poco comentarte que parte de esta lista es de la gestión pasada Hay mucha gente nueva que se invitó, le propuso que nos acompañara Y, bueno, ellos están aquí hoy Algunos, ¿no? Algunos, así que si querés que se presenten Hola, buenos días a toda la audiencia Yo soy Maldonado Margaliza Y soy, y formo parte de la lista Hola, buenos días para toda la audiencia Entonces, ya ni es María Y también es la primera vez que integro una lista Hola, buen día para toda la audiencia Yo soy Becerra Pamela Y los quiero invitar a todos El 12 de agosto Para que los acompañen con su voto Y los quedó muchas cosas para hacer Y, acompáñenlo Nada más Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés Ormanchea También es la primera vez que estoy en una lista Formando parte de la lista Pero yo hace unos, un año, un poquito más Que estoy trabajando Vi que había un grupo muy lindo de trabajo En la comisión que estaba en la seccional Me abrieron las puertas La verdad es que me sentí muy bien, muy cómodo La seccional es un lugar de contención muy lindo La verdad es que Por eso seguí participando Y este año me animé a ser parte de la lista Así que están todos invitados a votar a la lista azul La idea es esta De tener una seccional abierta Que se acerquen todos los afiliados Necesitamos que se acerquen Para seguir trabajando en Plaza Wincol Y bueno La verdad es que Como te dije recién Estoy muy agradecido a Inés Que fue la que me invitó Bueno, Walter está también acá con nosotros Que le interesó que Que trabajemos todos Y bueno, les agradezco mucho Que me hayan invitado Y gracias al medio Por habernos dado la posibilidad de estar acá Buenos días Gracias por la invitación Jorge Flores del Chato